hola chicos bienvenidos un día más a mi canal de cocina hoy os traigo una receta de garbanzos con arroz y chorizo que me hacen mogollón de ilusión porque he encontrado chorizo fresco en dublín como veréis en el vídeo de las patatas a la riojana tengo que utilizar chorizo seco porque no encontraba ninguno que me gustaría en el supermercado y acabo de encontrar este en la tienda española que hay aquí en dublín y me ha hecho mogollón de ilusión con esta etiqueta aunque parece andaluz es de la rioja así que vamos a por la receta bueno para esta receta voy a necesitar una lata de garbanzos, arroz bomba, media cebolla, dos dientes de ajo y chorizo fresco empiezo cortando la cebolla en cuadritos pequeños y laminamos el ajo voy a empezar pochando la cebolla y el ajo estoy pochando el número 4 de 7 y le añado un poco de sal y un poco más de aceite y un poco más de sal Y le añado el chorizo. Le voy a añadir el arroz, como ya sabéis le añado una taza de café por persona y dos de agua, como os enseño en el vídeo del arroz con costilla, pero como este arroz es más bien tirando a caldoso, le voy a poner tres de agua por una de arroz. Y le voy a poner tres de agua. Y le añado los garbanzos. Y lo dejo cociendo al número cuatro. Probamos de sal. Y le añado los garbanzos. 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 Pues ya estarían listos nuestros garbanzos con arroz ¡Suscríbete al canal!